¡Calmó! ¡Calmó! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Otra! ¡Voy! ¡Vete! ¡Volvete! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aca la roja! ¡Vuelta! 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 ¡Las patas, checho! ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien va loco hoy es! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡¿Pero a quién?! ¡Nada! ¡Eso no entró! ¡Eso no entró! No distaaron en nada No había buena ¡¿Como es él?! Si, mi tronco Tranquilo papito que usted fue con ese valor Vámonos, vámonos Víctor, Víctor Víctor Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Serio, serio Vámonos, vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Regresa! ¡Andate! 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 ¡No comunica a la besa así! ¡No! 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 ¡Ya puedes! ¡Caliche! ¡Ay! ¡Está muy bien! ¡Venga! 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 ¡Párese! 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 ¡Gracias! 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 Julio! ¡Vas a correr por fuera! ¡Vamos a poner por fuera! ¡Vamos a subir! ¡Julio! ¡Julian! ¡Vas a correr bastante por acá! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.